Canizares Lo nuestro es un pecado bendito Por la obra y gracia del amor Contigo hasta el infierno es paraíso Contigo soy inmune al dolor Y aunque sé que eres prohibida El deseo me domina Soy un tonto adicto a tu piel Y aunque todo el mundo diga Que tus rusas traen espinas Yo no tengo miedo a perder Prohibida Hoy día no arriesgando hasta la vida Prohibida tu belleza me hipnotiza Siempre hago lo incorrecto por tu amor Prohibida Por ti mi corazón es un suicida Que sabe como amante a escondidas Mi droga es hacerte el amor Por ti mi ángel se vuelve un demonio Cuando siento en mí tu desnudez Me importa poco si en tu vida hay otro Porque yo sé como darte placer Aunque sé que eres prohibida El deseo me domina Soy un tonto adicto a tu piel Y aunque todo el mundo diga Que tus rusas traen espinas Yo no tengo miedo a perder Prohibida Prohibida Por ti Mi corazón es un suicida Que sabe como amante a escondidas Mi droga es hacerte el amor El amor El amor El amor Y ahora y tarde Prohibida Hoy día no arriesgando hasta la vida Prohibida tu belleza me hipnotiza Siempre hago lo incorrecto Por tu amor Por tu amor Prohibida Por ti mi corazón es un suicida Que sabe como amarte a escondidas Mi droga es hacerte el amor 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 Gracias.